Hace un par de semanas nos cambiamos de casa otra vez, pero en este hogar al que llegamos hay un hermoso árbol de mangos. Así que todos los días caen mangos y se escucha en el techo y cuando amanece y durante todo el día todo el piso se empieza a llenar de mangos. Esto es muy bonito pero a la vez también es una gran oportunidad para poder nosotros compartir esto que está llegando a nuestras manos, este gran regalo de la madre tierra que estamos teniendo. Así que recojo todos los mangos, los lavo y buscamos la manera de compartirlos con amigos, con el círculo de otras personas a las que conocemos para poder compartir la alegría de los mangos. Una de las cosas más lindas de vivir en Bali es el contacto que hay con la naturaleza, a pesar de que hay algunas partes en las que como de pasar que es una ciudad, como la ciudad dentro de la isla, todo alrededor todavía tiene muchísimo contacto con la naturaleza y hay una sensación muy vívida de abundancia. Esta sensación se manifiesta en cada lugar y a cada rato porque puedes ver árboles de plátanos, puedes ver árboles de papaya, nosotros aquí tenemos el árbol de mangos, pero por todos lados hay todas estas frutas, esta abundancia rodeándonos. Entonces, una de las cosas más bonitas de ser nómada digital es que podemos... Una de las cosas más bonitas de ser nómada digital es que podemos mirar todas estas diferencias y cómo es que las culturas nos van conformando como seres humanos. Como el alberca está muy cerca del árbol de mangos, también se caen algunos aquí y que hay que venir a recogerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!